hoy en este vídeo vamos a ver cómo se pueden ubicar fracciones en una recta numérica para empezar tenemos que conocer qué son las partes que contiene la recta numérica por ejemplo consta de unidades está separada en unidades por ejemplo del 0 al 1 si del 0 al 1 es una unidad vamos a marcarlo aquí del 0 al 1 es una unidad y también a partir desde el 1 hasta el 2 también es otra unidad y así también desde el 2 al 3 es otra unidad entonces las rectas numéricas están separadas por unidades entonces vamos a borrar esto para explicarles otro concepto que tienen que saber antes de empezar el ejercicio otro concepto que quiero que les quede claro es cómo es una fracción qué partes tiene una fracción bueno aquí vamos a ubicar esta fracción que es 3 medios o 3 entre 2 qué es esto bueno esto lo que está arriba en la parte de arriba es el numerador y la parte de abajo es el denominador yo lo representé aquí en letras porque puede ser cualquier número si cualquier número que ustedes pongan aquí el caso es que el numerador o sea la x es cuántas tú vas a tomar entre dividido entre la y la y significa las partes iguales en las cuales está dividida si entonces ya partiendo de estos conceptos el último que les quiero dar es qué son las partes iguales bueno cuando tú tienes una unidad si cualquier unidad recuerden que se puede representar con cualquier figura todo lo que se pueda dividir aquí digamos si yo lo divido esto en estas partes y en varias partes que ven aquí bueno simplemente que esto es una unidad en la cual se dividió entre 1 2 3 4 5 si entre 5 partes pero lo que queremos nosotros es partes iguales y qué es eso bueno en vez de hacer esto vamos a dibujar el mismo vamos a dividirlo en partes iguales digamos así si ven aquí está dividido entre en 3 1 2 3 y las partes están iguales pues si a diferencia de este las partes en las actuales está dividida pues están revueltas están todas disparejas pero aquí están igualitas si están repartidas entre sí perfecto entonces vamos a empezar con el ejercicio para ubicar nosotros esta fracción de 3 medios en la recta numérica que se debe hacer primero bueno tenemos que ver en cuántos partes iguales está dividido dijimos que las partes iguales vienen siendo el número de abajo el denominador en este caso el ejemplo es 2 tiene que estar esta unidad si esta unidad y esta unidad y esta unidad deben de estar divididas entre 2 o sea en dos partes iguales por ejemplo aquí ponemos una línea aquí otra línea aquí y otra línea aquí a qué se refiere en partes iguales la unidad bueno por ejemplo aquí vamos a imaginar que esto es un rectángulo miren lo vamos a hacer así para que no se me pierdan si yo lo dividía así puse una línea aquí es porque digamos imaginariamente esto es un rectángulo y lo voy a dividir en dos partes iguales recuerden que el concepto de partes iguales es que sean del mismo que sean de la misma medida si por ejemplo la mitad y la mitad ya se dividió en dos y este también debe dividirlo entre dos la mitad y la mitad y este también debe dividirlo entre dos la mitad y la mitad supongamos entonces este número 2 para eso nos sirve para que dividas tú toda la recta en partes iguales ok ahora el número de arriba que es el 3 que se hace con él bueno nosotros vamos nada más ubicar a partir del número 0 contar tres partes por ejemplo la primer parte es a partir del 0 tenemos que hacer 3 entonces desde aquí a partir de aquí desde 0 uno dos 3 justo aquí iría la ubicación de 3 medios ok por qué porque simplemente tomamos tres partes si por ejemplo esta parte aquí esta es una parte esta es otra parte y esta es otra parte o sea tres partes y por qué dijimos que el número 2 porque del 0 al 1 o sea la unidad está dividida en dos partes y del 1 al 2 también está dividida en dos partes y del 2 al 3 está dividida en dos partes siempre va a ser así entonces vamos a ubicar otro diferente 4 tercios ok vamos a ubicar 4 tercios ya dibujé aquí la recta numérica y vamos a ubicar el 4 tercios que se debe hacer primero utilizamos el número denominador del 3 que lo vamos a dividir en tres partes iguales así fíjense bien tres partes iguales y acá también vamos a dividirla en tres partes iguales y acá por último también vamos a dividirlo en tres partes iguales para que no se vayan a confundir entonces vamos a dividir வ y vamos a dividirlo en tres partes igualesukiires y aquí vamos a ubicar el 4 vamos a contar a partir del 04 1 2 3 4 y justo aquí es dónde iría el 4 tercios y así se ubicarían siempre en una recta numérica para que yaüyorum en tres partes iguales y acá están bien tres partes como la recta numérica hombre 2, 3, 4 y si viene aquí 4 tercios yo lo hice de esta manera para que se den cuenta de que esto es muy sencillo hago siempre todo esto para que ustedes entiendan perfectamente porque normalmente para ubicar simplemente ponen la recta numérica así la recta numérica y nada más ponen rayas así por ejemplo como ustedes vieron que yo puse cuadritos ellos ponen rayas para que ustedes se vayan guiando pero yo puse completamente como unos cuadritos para que se den cuenta de cómo se hace esto y del por qué entonces si en este vídeo me has entendido dame like si quieres ver mucho más contenido de matemáticas hazme saber en los comentarios si este vídeo ha estado perfecto entendible para que pueda hacer yo mucho más vídeos o si no mejorar para hacer yo los vídeos y así ustedes pueden entender mucho mejor si les ha gustado este vídeo dame like y nos vemos en el siguiente vídeo chau